En el caso del tren de Aragua, podría aplicarse el refrán popular que reza que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero en este caso con objetivos realmente macabros. Me interesa poco o nada lo que es la policía, la justicia, tienen otro pensamiento delictivo. La China, por así decirlo, aparece como la continuación de la organización, del liderazgo en la organización criminal. ¿Pero qué papel juegan estas mujeres? Porque algunas de ellas se dedican a cosas que tienen que ver con el gatilleo. Las personas encargadas de la trata de personas, es decir, traer mujeres jóvenes de Venezuela a estos países, cobrarles altas sumas de dinero, retener sus documentos, pasaportes. Las también llamadas muñecas del tren de Aragua son también claves por otros detalles dentro de la estructura de esta aterradora organización. Además tienen la posibilidad de infiltrarse por su belleza, por lo calculadoras que son, por la forma en que pasan desapercibidas en su condición y atributos físicos. Y donde el uso excesivo de las redes sociales se convierte en una de las fachadas. Son incluso más violentas y sanguíneas que muchos hombres. Eso me hace recordar que aquí en Volta a Rolín, Perú, donde las mujeres terrorizaban el golpe de gracia. Otras fachadas son casas, bares, peluquerías y otros inmuebles que les permitían actuar bajo las sombras y generar temor. Ellos tienen un modus operandi bastante preciso, ¿no? Tienen sitios donde ocultan a mujeres casas generalmente que alquilan fuera del centro de la asistida. Y entonces han muerto muchas mujeres porque no quisieron seguir, digamos, las indicaciones de este grupo delictivo. Un dato revelador de cómo ha crecido la participación femenina en el mundo delictivo lo tiene Colombia. En los últimos años esta participación ha aumentado en un 400% la condición, la alta vulnerabilidad de estas mujeres que es aprovechada por las organizaciones delictivas tanto locales como extranjeras. Leonardo Rodríguez, experto en psicología criminal, afirma que estas mujeres cumplen con roles específicos dentro de la estructura del tren de Aragua que les permite ascender o no dependiendo de sus capacidades, condiciones físicas y astucia. Y obviamente tiene un ejercicio de poder armado y un poder económico en los diferentes países. El perfil de estas mujeres, jóvenes entre 18 a 25 años, calculadoras, organizadas y sin ningún tipo de escrúpulos, virtudes que se potencian si se convierten en la pareja y brazo derecho de uno de los jefes del tren de Aragua o sus facciones. Su participación delictiva va de menos a más. Distintos delitos, sea ella misma o a través de otras células, con una evidente búsqueda de lucro y por lo tanto dispuesta a cometer delitos de extrema gravedad. Además los estudios muestran que se dedican a las finanzas, al mercadeo, ellas son los que pagan los viáticos y ellos que tienen una contabilidad muy detallada. En Colombia han querido imitar a estas mujeres del tren de Aragua para así obtener ganancias, como ocurrió con estas dos detenidas que extorsionaban a una comerciante al sur de Bogotá. Le exigían 10 millones de pesos para no atentar en contra de su integridad, realizando intimidación y presión, enviándole fotografías de la familia y videos de armas. La líder criminal del tren de Aragua que mostraba su vida de lujo en Chile. Mari Colmenares llegó a este país en 2021 como pareja sentimental de Luis Franco Ceballo. Fue detenida en Concepción, a unos 400 kilómetros de Santiago. Delitos, tratos de personas, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Ignacio Castillo, jefe de la unidad de crimen organizado de Chile, destaca que el perfil delictivo de Colmenares es totalmente opuesto al de la China. Ella participaba en algunos de los ámbitos de este negocio vinculado a la trata de personas para casos. Ella participaba allá, además tiene la característica de que ella era además muy influencer en términos de las redes sociales. Policía de Chile captura a la China, líder de la banda venezolana que tenía nexos con el Perú. Detenían a Arica, al norte de Chile, este 2023. Se convirtió en lideresa tras ganarse la confianza y el amor de uno de los cabecillas de la banda que fue detenido el año pasado. Delitos, drogas y tratos de personas. Detienen a la guaireña, dama de la extorsión y sicaria de Perú. Eglismar Reyes lideraba la facción Los Gallegos. Fue detenida en Lima. Delitos, tratos de personas. En fuga, Wanda del Valle, pareja del fallecido Christopher Fuentes, alias Maldito Cris, abatido por los cuerpos policiales en 2022. Lidereza de la facción Los Llaneros. Tenemos que revisar las sanciones de nuestro código procesal penal porque, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, que son muy usados por estas organizaciones como el tren de la guapa, las penas son muy bajas. Le dan ocho años de pena privativa y eso tiene que ser modificado. Así responde César Ortiz, experto en seguridad, quien aclara que la pena máxima en su país, por ejemplo, para un homicidio agravado, es de 35 años, siendo su mayor preocupación el aumento del número de casos delictivos y la disminución de las denuncias. Pero una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es la que la justicia aplica, ¿no? Vuelvo a repetir, la piedra angular, por lo menos en mi país, en Perú, es la corrupción. Y eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? Y otro lado es que el gobierno tampoco es que haga las cosas muy claras en cuanto a enfrentar la delincuencia, ¿no? La presencia de las mujeres en la historia delictiva no es nueva, pero según apuntan estos expertos, la diferencia actual en Latinoamérica es el papel cada vez más protagónico que tienen en el mundo delincuencial. Inicialmente estaba más por hurto, tráfico, ahora están más metidas en el tema del ciclo, entonces cada vez entran más fuerte en lo que tradicionalmente era la conducta criminal en los hombres. Lo que genera preocupantes y nuevos patrones de conducta delictiva que demandan cada vez más nuevas formas de actuar. Hemos también visto modificaciones legales importantes que nos dan más atribuciones en términos de investigación que aumentan las penas. Mari, la China, la Guaireña o Guanda son apenas algunos rostros que saltaron al ojo público. Y la muestra que más allá de su ambición de poder, entre comillas, son también blanco fácil de quienes las persiguen implacablemente para desbaratar sus planes de control territorial, personal y de rentas ilícitas, como sea y donde sea. Son unas buenas compañeras para poder actuar y tener una especie de camuflaje, porque claro, una mujer de todas maneras baja la alerta de la prevención, eso es lo que sucede. ¡Gracias!